Esclavo de la cinta Que se clava, que se hiela el objeto que desea Parece que maneja la energía Hay algo que denota su presencia cuando canta Su alma se levanta, el cuerpo flota Se ve desde arriba escribiendo con un vaso un cenicero Sentado en el suelo siempre solo Y así me conozco, me conformo, me demuestro Que no soy parte de esto, que todo es más Que yo busco mi verdad, que esto es rap y jazz Pal que quiera paz Que estoy harto de gritar, de llorar por un sueño Que no elegí soñar No paro de escribir, el alma pide, el cuerpo hace Yo no espero al túnel y las luces Espero mi cuerpo rodeado de flores en el campo Lejos de asfalto donde todavía hay oxígeno Mañana no me llores, mañana dame fuego y que vuele Que este ritmo ya me mueve entre ángeles Aparte en las nubes sol brillante El día de mi muerte, que nadie me recuerde como un santo Pues si siervo del pecado y en la vida es lo que Dios me ha dado Tengo el pulmón manchado y el corazón cargado de ese amor que he encontrado Ya arranqué el pasado, me aleje de brazos de mentira De rayos, centellas y ventiscas Quiero risas con mi chica, un elefante por la India Descubrí la alquimia sentado en la colina Sabiendo que la vida ya sí es mía Que encontré la línea que separa la conciencia de la ira El rap me dio salida y ahora le nombro cada día Le guardo respeto como a un padre Sigo en la mugre, en la calle Tengo fuerza pa' enfrentarme al frío Y a la maldad del hombre que corre por la sangre Al hambre, pero no A no ser libre Tengo fuerza pa' enfrentarme al frío Tengo fuerza pa'ilotré Y en masca Tengo fuerza pa'安全 Tengo fuerza pa'治ación